Con varios frentes de tarea avanza la Ruta de la Leche. Con trabajos de suelo cal, base granular estabilizada, imprimación de base granular y colocación de concreto asfáltico convencional en calzada y banquina, avanza la obra Ruta de la Leche en el Chaco, Paraguayo. Se trata del llamado Licitación Pública Internacional para la Ejecución de Obras Viales de Habilitación y Mantenimiento de Corredores Agroindustriales Ruta de la Leche, uno de los proyectos más importantes que el Gobierno Nacional, uno de los proyectos más importantes que el Gobierno Nacional está construyendo en la región occidental del país. La ejecución del proyecto fue adjudicada en tres lotes. El lote 1 es del consorcio Vía de Occidente, constructora Geiseque, que tiene un 44,38% de ejecución. El lote 2 corresponde al consorcio Chaco Central, Benito, Roggio e Hijos y tiene 52,2% de avance. Por su parte, el lote 3 lo ejecuta la Figma, Texul y registra 67,73% de progreso. Gracias a esta infraestructura vial se evitará que se pierdan miles de litros debido a la falta de caminos para sacar la producción láctea.